El caso de Inés Gómez Monti y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga no solamente los está involucrando a ellos directamente. Los señalamientos que le han hecho por supuestamente haber utilizado dinero de una manera no muy legal y el estar siendo buscados en más de 190 países, también ha salpicado a sus amigos más cercanos. Quien ha estado en el ojo del huracán prácticamente desde que inició toda esta polémica es Galilea Montijo. En un principio Galilea apoyó a Inés incondicionalmente desde la televisión, al igual que en redes sociales, pero mientras más fue pasando el tiempo y se han realizado acciones que han puesto en duda la inocencia de Inés Gómez Mont. Su inocencia ha estado en tela de juicio. Es un tema difícil, es un tema en el cual... Ahora Galilea Montijo es quien le da totalmente la espalda a Inés Gómez Mont. ¿Será que los contratiempos pesan más que su gran amistad? Durante las últimas semanas se supo que Galilea dejó el matutino Hoy, del cual es presentadora estelar desde hace muchos años. Su esposo Fernando Reina también renunció a su cargo como titular del despacho de la Tesorería Municipal de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México. A través de medios de comunicación Galilea rompió el silencio y aclaró las versiones que se han popularizado bastante. Efectivamente renunció a la Tesorería del Estado porque va como candidato federal electo. La cosa en común que tiene la situación de Galilea y la de su esposo es que ambos desean salir del país. Ellos se van de México para irse a Estados Unidos, lo cual resulta bastante sospechoso. Mientras Galilea aseguró que todo se trataba debido a su estado de salud, muchos aseguran que se trata. Porque le están vinculando directamente con Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga. De acuerdo con Galilea y la plática que tuvo con algunos reporteros, la tapatía platicó que ella no responderá nada. Porque no va a aportar ninguna información al respecto. Por lo tanto, ella se quedará calladita completamente. No tengo absolutamente nada que decir al tema. Con sus propias palabras, Galilea comentó que en las últimas ocasiones que ha opinado al respecto, los medios le han movido sus palabras a su conveniencia. Por lo tanto, ella tomó la decisión de no opinar más sobre el tema. Y dejar que las cosas con Inés Gómez Mont sigan su flujo. De igual manera, durante la presentación de la nueva máscara de pestañas, creada por su buen amigo, Alfonso Weitzman, Galilea resaltó por qué su esposo tuvo que renunciar a su cargo. Asegurando que esto se debió a que se volvió diputado suplente de Tonatiuh González Case. Es algo que se tiene que hacer y renunció en septiembre. Nuevamente, Galilea mencionó que su ausencia en el matutino hoy, se debe a las secuelas que le dejó la enfermedad mundial en su cuerpo. Recordemos que Galilea se contagió dos veces. Y al parecer, ella continúa con episodios de malestares en la cabeza y en el cuerpo. Así como la pérdida de la voz en algunas ocasiones. Teniendo unos dolores de cabeza muy fuertes y aparte se me estaba yendo la voz. Debido a esto, se mencionó en varias plataformas que Galilea está buscando irse a Estados Unidos para buscar más análisis en el país del norte. Ya que supuestamente aquí en México no puede encontrar una cura. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.